Puntos clave del proyecto de ley estatutaria de educación parte 2 6. El proyecto busca cerrar las brechas de acceso a la educación en los territorios rurales, aislados y vulnerables. Hoy hay una gran desigualdad en términos educativos. Muchos niños, niñas y jóvenes de los territorios más apartados de las grandes ciudades no pueden estudiar. Por ejemplo, solo el 2,91% de los jóvenes en Baupés pueden ingresar a la educación superior. 7. La educación ciudadana y para la paz se constituye en el fin último de la educación. Es decir, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes deben formarse en valores ciudadanos, tolerancia, paz y reconciliación. 8. Fortalece la educación rural y reconoce a los campesinos como sujetos de derecho. Esto significa que la calidad de la educación que reciben nuestros niños, niñas y adolescentes en el campo tendrá la misma calidad que la de las grandes ciudades. 9. Reconoce el derecho a la educación a personas con discapacidad, víctimas del conflicto, con talentos excepcionales, trastornos de aprendizaje y privadas de la libertad. En la actualidad, un gran porcentaje de adultos que no pudieron estudiar durante su niñez no tienen oportunidad de culminar sus estudios. Por ejemplo, de 77.052 personas privadas de la libertad sobre el 1% son profesionales. 10. Último punto clave. El proyecto quiere dignificar la labor docente para que todos los maestros y maestras se sientan orgullosos de su labor. Súmate a las miles de voces que defienden la educación como derecho fundamental. Apoya la Ley Estatutaria de Educación.